Los intensos días de calor y altas temperaturas en gran parte de México y el mundo han comenzado a ser preocupantes debido a las sequías, muertes y enfermedades ocasionadas por el fuerte clima. Por si fuera poco, el calor parece estar lejos de desaparecer, pues recientemente se dio a conocer que estos días las altas temperaturas se extenderán unos días más para luego tener una pausa y en el mes de julio retomar con nuevas olas. Entre las enfermedades que se registran en estos meses de mayor temperatura está el famoso golpe de calor y la llamada gripe o resfriado de verano. Seguramente la conoces y alguna vez te ha dado en la vida en esa molesta gripe que llega junto a la estación más calurosa del año y te frustra, pues a diferencia de la mayoría enfermaste en los días de más calor y no en los de frío. Pero ¿sabes cómo prevenir esta enfermedad? Aquí te decimos cómo. Antes que nada, debes saber que esta enfermedad es producida por los enterovirus que pueden afectar los tejidos de la nariz, la garganta y los ojos. Además de que este tipo de enterovirus son más comunes cuando se transita de una estación del año a otra, en especial a verano e invierno. Algunos de sus síntomas son fiebre repentina, dolor de garganta, sequedad de garganta, mucosidad nasal, heridas que se producen en el interior de la nariz, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, conjuntivitis, erupciones cutáneas. Si el virus es muy agresivo, puede afectar al cerebro o al corazón. Este tipo de resfriado es muy común en niños y bebés. Usualmente, el resfriado de verano y sus síntomas desaparecen sin tratamiento después de un par de días. Para prevenirlo, puedes adoptar las siguientes acciones recomendadas por diversos especialistas. No tomar agua helada de golpe. Si pasaste tiempo en el sol o se hizo ejercicio. Comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Tomar dos litros o más de agua. Lavarse con frecuencia las manos, en especial si constantemente se tocan superficies. Ahora que ya conoces esta información, cuida de tu salud y come sanamente. Te leemos en los comentarios.